¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Hoy vamos a empezar Amar, adorar y servir Hoy vamos a conocer los sentidos del cuerpo humano ¿Ven este globo? ¡Qué hermoso! ¿No? De varios colores ¿Escuchan el sonido de los cascabeles? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué rico perfume! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Qué delicioso chocolate! Todo esto ocurre gracias a nuestros sentidos del cuerpo Los sentidos nos permiten conocer el mundo que nos rodea Recogen toda esa información y la envían al cerebro El cuerpo humano tiene cinco sentidos con sus funciones Vamos a ver este video Tienes que estar muy atento ¡Lo vemos! Hola, soy el sentido del tacto Y estoy en la piel Mi función es percibir la temperatura Y al tocar reconozco formas y texturas Hola, soy el sentido de la vista Y con mis ojos veo todo lo que me rodea Hola, soy el sentido del oído Y con mis oídos escucho todos los sonidos Hola, soy el sentido del gusto Y con la lengua identifico todos los sabores Hola, soy Tomás Y tengo mis cinco sentidos Me siento muy feliz con cada uno de ellos Y mi compromiso es cuidarlos siempre ¡Hasta pronto! Niños, ¿les gustó el video? Sí, ¿no? ¿Verdad? ¿De qué trató el video? A ver, no los escucho ¿De qué trató el video? De los... Sentidos ¡Muy bien! ¿Y cuántos sentidos tenemos? A ver, ¿cuántos? ¡Cinco! ¡Excelente! ¿Y cuáles son esos cinco sentidos? A ver, por ahí ¿Ya tienen la respuesta? Sí, ¿no? ¿Verdad? ¡Sí! Esos cinco sentidos son los siguientes La vista Que tenemos los ojos para ver El gusto Para saborear El olfato Para oler El oído Para escuchar Y el tacto Para tocar Y sentir las temperaturas ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Y tú cuidas tus cinco sentidos? ¿Sí, no? ¿Verdad? ¡Muy bien! Tienes que cuidar tus cinco sentidos Dios nos ha creado con mucho amor Y nos ha dado esos cinco sentidos Que tenemos que cuidar Niños, ahora vamos a completar Estas oraciones Estén muy atentos Con la vista Podemos ¿Quién tiene la respuesta? ¡Ah! ¡Muy bien! Con la vista Podemos ¡Ve! Y acá vamos a poner Este cuadro Porque este niño Está viendo El teclado De la computadora Siguiente Gracias al olfato Podemos ¡Oler! ¡Muy bien! Y gracias al tacto Podemos Tocar y sentir Las formas de los objetos Y gracias al oído Podemos Escuchar Y gracias al gusto Podemos Sentir los sabores ¡Muy bien! Lo hemos hecho excelente Ahora En casa Vas a tener Una ficha Detrás Niños En casa Van a realizar La siguiente ficha Primero Colocarán Su nombre Y sus apellidos Después Vas a trazar Líneas De diferentes colores Relacionando Cada una De las figuras Que están A los lados Con cada uno De los sentidos De la columna Del centro Por ejemplo Acá tenemos El sentido Del olfato Y acá hay un perfume ¿Qué sentido Usarás Para sentir El olor Agradable Del perfume El olfato Entonces Trazas una línea De un color Y así Sucesivamente Comienzas A realizar Ahora Te dejo Con algunas Adivinanzas Sobre los sentidos Espero que te gusten ¡Cuídate! ¡Chao! Hola Hoy vamos a ver Adivinanzas De los cinco sentidos ¿Me ayudáis A descubrirlos? ¡Empezamos! Con el primer sentido Podemos escuchar El canto De un pájaro La música Y además Nos sirven De gran ayuda En nuestras orejas ¿Cuáles? Bien Es el sentido Del oído O de la audición Vamos con el segundo Con este sentido Podemos ver las estrellas Un cuento Y todo lo que hay A nuestro alrededor Además Nuestros ojos Son los que nos ayudan A usar este sentido ¿Cuáles? Sí Es el sentido De la vista O de la visión Muy bien Ahora Vamos a descubrir Un sentido Que nos sirve Para oler las flores Una rica comida Y todas las cosas Que tienen algún olor Además Nuestra nariz Es la que nos ayuda A usar este sentido ¿Cuáles? Claro Es el sentido Del olfato O del olor Estupendo Y solo nos faltan Dos sentidos Con el siguiente sentido Podemos saborear Las comidas Y saber si están Dulces Amargas Agrias Y si nos gustan O no nos gustan Nada de nada Y nuestra lengua Es la que nos ayuda A usar este sentido ¿Cuáles? Sí Es el sentido Del gusto O del sabor Perfecto Por último Tenemos un sentido Que nos sirve Para tocar Los peluches Animales Y saber si están Todas las cosas Que tocamos Suaves Rugosas Puntiagudas Además Usamos nuestra piel Y sobre todo Nuestras manos Para ayudarnos Con este sentido ¿Cuáles? Muy bien Es el sentido Del tacto Os habéis sabido Los cinco sentidos ¿Cuáles? 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 Gracias.